Muy buena gente, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo un vídeo jugando con la Bell 46. Ha sido mejorada en esta temporada, pero solamente el daño a las extremidades, así que no se va a notar mucho. Aún así, es muy buen arma y como complemento de sniper está bastante bien. Y la clase es la siguiente. Cargador de 50 o 60 proyectiles, cuestión de gustos. La bocacha Sun Storm para retroceso vertical. Ajuste de velocidad de apuntar con la mira y control de retroceso. Le ponemos la culata a la tercera para tener mejor velocidad de apuntado, mejor velocidad de esprintar, ajuste de velocidad a la apuntar con la mira y velocidad de movimiento apuntando. La trasera le ponemos la de tiempo de esprint al disparar y velocidad de apuntar con la mira. Ajuste de velocidad y de tiempo de esprint al disparar y de emolución tenemos dos opciones. La frangible, si queremos retrasar temporalmente la curación del enemigo o tenemos la de punta hueca, que si le disparamos a las piernas al enemigo, le frena, le deshabilita el sprint. Así que, cuestión de gustos. Cualquiera de los dos, el ajuste yo le pondría alcance de daño y le pondría estabilidad de retroceso. Así que, gente, espero que gusten las partidas. Suscribíos si no estáis y nos vemos el siguiente. Un abrazo. Chao. Bueno, he comprado caja ahí. Un láser. Llegamos uno a la derecha. Este no creo que salga otra vez. Hay uno en la montaña, ahí. Sí, hacia la derecha. Se pegaba uno con uno de más atrás. Este es mío y el de la montaña. No creo que lo haya matado él, porque estaba como huyendo. Voy a capar la espalda. He escuchado algo cerca de mí. Y a la derecha. Hay varios. Bien hecho. Tenéis el resto de botón en el mapa táctico. Enemigo destruido. Usad el mapa táctico para encontrar al resto. Hola. Dos muertos. Tengo uno abajo. Un aperforador. Se editaron por aquí. Gasolinera. Un soldado. Estás muerto. Eh, joder. ¡Joder! Creo que ese era el Snoop Dogg, ¿no? Creo que se ha movido hasta el baño. Oh, nice. Estaba muy tocado. Me he matido. Asistencia, muchas gracias. Llegamos y demoramos. Sí, llegamos. Nice. Vale. Vamos a ver, debajo de nosotros vamos a tener alguien 100%. Delante seguramente hay uno. El que antes disparamos nosotros. Me falta solamente el de atrás. Me ha perdido la altura. Buena partida. Sí, pero en sus armas, el oro estaba abajo. Es esto en la habitación, ¿no? Metal. Está arriba. Acaba de subir. Sí. Oye, casi no se bogea. Si tiramos, ¿o hago B? Bueno, malísimo. Ahí hay hoy un men. Me cago sin velas. Me ha disparado a este. Vamos a ver si le tiro el aire para que se mueva. A ver si va a mover igualmente. Aquí tengo una arriba. Una rata. Una rata. Oye, que lleva la skin derrota, eres tú. Oye. Vale. Oye. Oye. No. Lo ha hecho muy bien. Me ha pusheado muy bien, eh. Hay uno en el agua. Como mortal. También puedo hacer un parkour aquí. Estaría súper guapo. Gracias por rematarlo. Hostia, ha volado. Aquí alguien tiene que saltar, eh, amigo? Vamos a hacer que haya saltado ya. Abajo hay uno. He tirado muy lejos el aire. ¡Hop! Bueno, está cayendo bien. De locos. Le he crackeado, incluso. Mira, por la derecha. Hay uno en el agua. Estoy muertísima, yo diría. Hay tienda aquí. Perfecto. Quedan solo dos. Una de la izquierda es la madre. Queda el de mi izquierda. Tío, ¿qué pasa? ¿Dónde cojones estás? Aquí, con las flores. Madre mía. Dígí. 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 Dígí.